Música Cuanto mas te miro menos puedo entender Porque has dicho no lo que supiste emprender Hubieras podido realizar nuestros sueños Como no viniste en otro tiempo o lugar Hoy con tantos medios de comunicación Hubieras podido levantar una nación Quiero preguntarlo, quisiera saberlo Quiero preguntarlo, quisiera saber Quiero preguntarlo, quisiera saber Quiero preguntarlo, quisiera saber De que has servido tu sacrificio Jesucristo, Jesucristo De que has servido tu sacrificio Jesucristo, Jesucristo Dime que eres especial y que amigas De lo que piensas de los que eran como tú Y se sacrificaron para la multitud Pura y Mahoma y todos los profetas De que van a pasar cualquiera de sus metas Eras dos días que dejaste matar Eras el Mesías y ahora empecé a respetar Quiero preguntar, quisiera saber Quiero preguntar, solo quiero saber Quiero preguntar, no quiero preguntar, no quiero preguntar No Jesucristo, Jesucristo De que has servido tu sacrificio Jesucristo, Jesucristo De que has servido tu sacrificio Jesucristo, su corazón Y Dios quiere Y Dios quiere Ríde De que has servido tu sacrificio Jesucristo Dime que eres especial y que amigas Jesucristo, su verdad, Jesús y el Señor se te amable Jesucristo, su verdad, Jesús y el Señor se te amable Jesucristo, su verdad, y no se reina sin ti año ¡Gracias!